La de estrechar en mis brazos, la de estrechar en mis brazos, aunque la vida me cueste El cielo viene matando, el cielo viene matando, una blanca paulita La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae, las cartas a mi lupita Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos, para andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya me despegando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya me dice adiós La de estrechar en mis brazos, la otra ya me dice adiós, la otra ya me dice adiós Claro que si tostolo nada más, nada más de una, que no vale